El que se va de su país, muchas veces lo hace, decide irse, o por una necesidad económica, en busca de mejorías, o lo hace en busca del amor, porque se enamoró, se casó y se va a vivir a ese otro país, lo hacen los dominicanos en busca de calidad de vida, ¿verdad? Entonces, quizás, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué inicio mi comentario así? Y quizás lo hago reflejando el sentir de muchos de nuestros oyentes, de esa diáspora que nos sigue, que se han tenido que ir y no se van queriendo, lo hacen por una necesidad. Para mejorar su calidad de vida. Yo veía ayer, y toda esta semana hemos visto unas informaciones de dominicanos residentes en el exterior, específicamente de la ciudad de Nueva York, por ahí en Estados Unidos, que están protestando, se están uniendo para proceder contra este señor, el señor Emanuel Rivera, de Indizar, y ese es el tema que quiero tocar hoy, la situación de Indizar. Hace más de un mes que aquí se destapó un escándalo, donde cientos de personas han sido afectadas por este señor que sobrevendió apartamentos, que vendió locales, que no les ha entregado, que le cogió el dinero, no le da una razón de una explicación de lo que está pasando, no les dice nada, se burla en su cara, los amenaza, le abre mal, y dice que es amigo del presidente, y eso se ha quedado ahí. Y yo hablo específicamente, aunque hay personas dominicanas, residentes aquí en el país que han sido afectadas, pero los residentes, los dominicanos en el exterior se están quejando porque han sentido que las autoridades no le han hecho caso, se han sentido que le han dado la espalda. Cuando el caso se explotó, que se hizo el boom en las redes, que todo el mundo salió a hablar, hasta Jenny Berenice le puso un punto al tuit, a una información relacionada con este señor, y uno dijo, bueno, ya cayó en manos de Jenny, se fuñó el tipo. Y este señor, luego de que vio el movimiento, que ya la Procuraduría se puso como pendiente, fue con su abogado, o su asesor legal, el amigo Félix Porte, fue a algunos medios de comunicación a decir que el señor iba a pagar, y que había empezado a pagar. Un irrespeto y una burla a todas las familias que le compraron y que aún no se le ha pagado. Y las autoridades, como este es un país muy peculiar y vemos que un tema tumba a otro, no se está hablando de eso. Las personas que compraron fueron a las afueras de la casa de este señor a protestar, a vocear un sinnúmero de cosas, y no han recibido respuesta ni de él ni de las autoridades. En el día de ayer, me parece que fue, o antes de ayer, los dominicanos residentes en el exterior se reunieron para ver cómo ellos presionan, para buscar la forma de presionar para que le devuelvan su dinero y que el Estado le preste atención. ¿Y por qué yo traigo el tema aquí? Bueno, pero hace dos días aquí estábamos hablando de esa diáspora, que es la segunda pata más importante de la economía dominicana, con esas remesas. Estábamos celebrando que habían enviado más de 8 mil millones de dólares a lo que va de los primeros 10 meses de este año, de enero a octubre del 2023, y estábamos muy felices porque la diáspora mantiene y sostiene esta economía. Y entonces, ¿cómo le estamos devolviendo a esa diáspora todo lo que ellos hacen por el país? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las autoridades por esa diáspora que sostiene la economía? Que uno no sabe. Si la diáspora un día dice, no, vamos a mandar dinero por un mes, por dos meses, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le estamos devolviendo? Porque, por ejemplo, el tema de los 10 dólares, ni siquiera eso se prometió, el presidente lo prometió y las aerolíneas no han cumplido. Porque ellos dicen que no han encontrado la manera. Mentira. No les interesa resolverle el tema de los 10 dólares, pero el presidente lo mandó a hacer. Ahora, las aerolíneas son las que supuestamente, supuestamente, no han encontrado cómo dejar de cobrar esos 10 dólares. Eso es falta de voluntad. Pero con este tema de IndySar, ¿y quién es este señor que está por encima de la ley? Por encima de todo el mundo que se burla, que amenaza, que ha estafado a cientos de dominicanos de aquí y de allá. Entonces, empezaba diciendo mi comentario que el dominicano se va para mejorar su calidad de vida, para quizás ahorrar, comprarse una casita y venir al país de retirada a vivir. Muchos de esos dominicanos que han trabajado años allá para comprarse una casa aquí, un buen apartamento, han sido engañados. Y están pidiendo mínimamente que el Estado les asista, que les defienda, que les garantice esa seguridad jurídica que hablábamos ahorita, de que yo vengo a invertir mi dinero en mi país y que se me garantice que mi dinero va a ser bien invertido, que no me van a estafar. Entonces, yo quiero hacer un llamado a las autoridades, porque esos dominicanos están molestos. Esa diáspora que tanto hablamos y nos sentimos contentos por todo lo que hacen por este país. Pero caramba, vamos a darle respuesta a esta situación. No es justo que después de tener 20 años ahorrando, venga un tipo y le coja 60 mil dólares, 90 mil dólares, 300 mil dólares, un abuso. Y da impotencia. Ellos estaban protestando, reclamando en estos días también. Y nadie les da respuesta, nadie les dice nada. O sea, yo pensaba que para esta fecha, Jenny Berenice iba a presentar un expediente, una operación de esas con los nombres que le quieran poner. Yo pensaba que para esta fecha. Entonces, yo me pregunto, ¿y quién carajo es este tipo? ¿Qué poderes que tiene? ¿Qué es tan intocable? ¿Qué estafa de manera burlar, asquerosa a los dominicanos? Y nadie ha podido con él. Un tipo que en 2020 vivía en unas condiciones humildes y ahora vive como el mayor de los ricos. Con el dinero de esos dominicanos que ha estafado, que se ha burlado en su cara, que no les ha dado respuesta, porque él es Emanuel Rivera. ¿Quién es él? Yo no sé. ¿Cuál es su pegue? Yo no sé. ¿Con quién es que está pegado? Que no le dan respuesta, que no lo apresan, que no lo someten, que no lo investigan. Jenny Berenice en un momento se reunió con unas 100 familias, con los abogados de 100 familias que están en este lamentable caso. Y esta es la fecha de que no se le ha dado respuesta, de que no hemos visto allanamiento, de que no hemos visto ni siquiera una declaración de qué está pasando ahí, de algún proceso de investigación, que si se está investigando o no. No sabemos, porque no le han dicho nada. Y estos dominicanos en el exterior se reunieron en el Instituto del Dominicano en el exterior para proceder legalmente contra este señor. Entonces, hay que garantizarle a esos dominicanos que salen sin querer de este país, pero salen en busca de una mejoría. Hay que garantizarle que su inversión va a estar segura en el país. Que no es la primera vez que estos ladrones disfrazados de empresarios van a venderle sueños a Estados Unidos, a engañarlos, a estafarlos, y después dejan a esos dominicanos con la mano en la cabeza. No es la primera vez que vemos estafas inmobiliarias en contra de los dominicanos. Entonces, el Estado tiene que garantizarle a esos dominicanos que su inversión está asegurada. Y si este tipo los estafó, entonces tienen que proceder legalmente en la Procuraduría que se ponga las pilas y que le arme su expediente y que lo someta. Porque él anda como el mejor viviendo del dinero que le robó a esos dominicanos y no ha sido capaz. Y el tipo anda ofendido y hablando mal y amenazando. Entonces, él se cree con mucho derecho y con mucho poder. Ojalá, ojalá que le den una respuesta a esos dominicanos, a los de aquí y a los de allá. Pero digo, me refiero mucho a los de allá porque aquí nos sentimos muy orgullosos cuando decimos que las remesas son ocho mil millones de pesos lo que va de año, de dólares. ¿Y qué estamos haciendo por esa diáfora? Entonces, a Jenny que se ponga las pilas y presidente, no deje que estos tipos le dañen su gestión. No deje que estos tipos, estos ladrones, le usen su nombre. Diga que yo soy amigo del presidente. No deje, no deje. Instruya para que lo metan preso, que lo sacan a buscar y que responda y no deje que nadie le ensucie su nombre. Hasta ahí lo dejo, Isidro. ¡Gracias!